¡Qué chau, qué chau! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Estamos como a un día más o menos derechito, no es gran ciencia, nomás es empinárselo ya, el problema es empinarle, se meten enfrente, pero no hay falla porque ahí sale derechito, entonces esperemos que no nos peguen cuando se vaya. Hoy nos encontramos aquí en Colorado Springs, acabamos de vaciar aquí mismo, me jale para acá para una gasonería, bueno para un pilot y nada, hoy sí va a ser un día de buenas aventuras, ¡ay las llaves! Agarramos algo de comer y ya nos vamos porque hay que ir a cargar hasta Oklahoma Y va a ser, tenemos tres tiradas, va a estar pesado, pero me voy a tomar toda la semana para descargar, tenemos tres tiradas, una en, espérame, una en, se me fue, Virginia, la segunda en Maryland y terminando en Nueva York, pero Upstate Nueva York. Entonces, acompáñenme en esta aventura y vamos a ver si le sufrimos o, bueno, hay que disfrutarlo. ¡Sobres! Nos vemos en el camino. Bueno, pues fuga dijo la oruga, vámonos de aquí, que son 355 millas para llegar a Oklahoma, vamos a ir precisamente a Guimon, 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 no sé cómo se diga, Guimon, no sé, mi pronunciación no es la mejor. Aquí este carro, ahorita que me paré, no sé quién le pegaría, pero no manches, sí se le tumbaron toda su defensa de abajo, todo lo de, todo lo de abajo, sí lo, sí lo madrearon feo. Pero les quería enseñar estas, estas montañitas antes de irme, qué chulada de vista. Creo que la salida no era por acá, pero bueno. Estamos como, estamos a 6 horas más o menos de donde vamos a ir a cargar, pero nuestra cita no es esta para mañana a las 6 de la tarde, entonces, podemos llegar hoy, le damos lo más cerca que podemos llegar y, y este, espérenme, más chequen nomás aquí. Pura montaña, de este lado. Uy, está feo. Este, creo que me dijeron que podemos cargar lo más pronto posible. Creo que no vamos a desenganchar y enganchar. Entonces, si es así, podemos cargar tempranito. Como les digo, tenemos tres tiradas. La primerita va a ir para Virginia. Y son como 1500 o algo así millas. Y, pues nada, nos vemos en el caminito. Sobres. Se soltó más chín el agua. Hombre. Más allá atrás, no se podía ni ver. Ahorita ya se calmo, pero, se le está dando recio. Pero no hay que cargar hasta mañana, entonces, le vamos a dar espacio para no, para que no haya falla. No, H.C. Pasó de llover bien recién atrás a estar bien soleadito. Se ve que está bien un lado, también más pegado, ¿verdad? Pero, pues de una vez aprovecho para enseñarles ahí la hermosa vista. Ahora sí. Como ven. Está bonito por este lado. Ahorita ya vamos a pasar a una báscula y quiero ver, quiero que vean aquí, que dice que me meta yo. Entonces, a veces ese, ese dice que me pase yo. Está en verde. Significa que no tengo que entrar a la báscula. Pero ahorita sí vamos a tener que entrar, este, abajo, en el piso, ahorita, a ver si le puedo poner una flecha o algo, pero, van a ver, este, unas placas, unas placas de metal. Estas placas de metal son básculas en movimiento, que, cuando tú pasas, sacan un estigmado, de cuánto tú pesas, y, y ya, luego te, te marcan, entra o no, entra la báscula. Pero aquí, yo se me hace que todos entran. Oh, esta cosa no están, asociados, este, con, con esta, la báscula. Pues no dice que está abierto, ni cerrado, entonces, pues hay que entrar. Esta es muy diferente, esta no tiene las placas, ni nada. Estas nos van, nos van a hacer meternos aquí, y ya, ellos van a determinar si, uy, despacio, despacio, determinar si nos, nos, si nos meten, o no, pero pues vamos vacíos, no tiene nada, no tiene por qué, um, meternos. Solamente si nos quieren hacer una inspección, o algo. No lo veo. Ya, aquí en, pues no, se me hace que no me están sirviendo, porque están componiendo todo esto, pero, me dio el, el dedito arriba. Ah, ahorita que, pasemos más para allá, bueno, vamos a pasar hartas, básculas, entonces, ahorita que, que, ¿cómo se hubiera esta salida? ¿Por dónde? Ah, derecho. Este, ahorita que, ven, ya andamos a Nuevo México, ahí está el cartelito. Bueno, digo que ahorita que, que pasen más básculas, yo se los voy enseñando, para que vean la diferencia y todo eso. ya entramos a Oklahoma, y la, la noche se ve que va a estar macabra. Ay, no. Lo bueno es que ya casi llegamos, estamos a 90 millas, y, pues le vamos a ir a dar suave. Aquí está, muy oscuro, pero muy oscuro, y de este lado está, clarito todavía. Bueno, no claro, verdad, pero, más o menos. Vamos a darle. Pues ya llegamos, por fin, ya son las 12 de la noche, bueno, porque se adelantó el horario, pero, pero bueno, así ya, un poco, un poco cansado. Ah, aquí no es la planta, aquí nomás hay que venir a, a dejar la, la caja, y, hay que ir a cargar del otro lado, pero también aquí nos van a avisar, si ya está la, si ya está la carga lista, o, mañana temprano, un poco. Entonces, a ver qué show, no sé si se puede atirar ahorita ya, de una vez, pero pues nosotros la tiramos, a ver qué show. A ver. Sí, ya está nuestra caja para, para ir a traerla, del otro lado, del otro lado, aquí la metemos, para de otro lado, a ocupar, y aquí, también hay una caja, la están dejando aquí nada más, o a poco, o a poco no reciben ahorita, tendré que ir a ver, este, pues sobres, ahorita, ahorita los veo, les aviso qué show, si sí vamos a, a poder, cargar hoy, o se va a tener que hacer mañana, o se va a tener que hacer mañana, sobres, pues ya desenganchamos, no, no está nuestra, nuestra caja todavía, este, me dijeron que tampoco me puedo quedar acá, entonces, vi, antes de llegar acá, hay una gasonería como, qué será, como cinco minutos más o menos, vamos a dar hasta allá, y según dicen que nos van a marcar mañana, a ver si de veras, bueno, vamos a darle, y ahorita nos vamos allá en la gas, aquí nos vamos a quedar, ay, semáforo, no pensé que iba a cambiar de volada, aquí, esperemos que no estén prendidos sus carros, para que podamos dormir, Agustín, y si no, pues se ve que hay harto espacio, en todos lados, déjenmelo, lo formo de volada, y ahorita, vemos que es show, hoy, no pues nada, ya nos estacionábamos bien, y, no tienen sus, sus, sus carros prendidos, bueno, el de al lado, sí, bueno, tiene su, su, este, su APU, pero no hay problema, este, así se ve el, el lobito, sin, sin este, caja, de veras, estas dulces, ¿les date o no les date? si no, se las quito, y les pongo las que traía, las azul, las, las blanquitas, y, nuestra quinta, bueno, se ensució bien feo ahí, pero bueno, ya es hora de ir a dormir, hay que descansar, para mañanita, y, nada, vamos a ponerse a ver una película, de acción, ya saben, esas buenas, vamos a dormirla, vamos a la, a la suite, como ven, mi serie de, de acción, no puedo creer, pinches curianos, me caí un loco, bueno, nada, nos vemos mañanita, sobres, buenos días, muy buenos días, son las 10 de la mañana, no había dormido bien, toda esta semana, entonces, si me pasé derecho, este, nada, ya chequeé, también, la información de la carga, si ya está lista, y, pues no, todavía no está, pero vamos a ir a agarrar algo, a desayunar, y, ya que, ya me quedé solo, chequeé, hace un rato que, se veía gente, pero no, bueno, no nos abrí todo completo, nos vamos a abrir de aquí, pues adiós, otro día más de vida, pues bueno, vamos a ver qué show, vamos a ver, ahorita los veo ya en la tienda, estamos listos, pero nomás quería enseñarles, el lovito, cómo quedó, no, 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 al rato, al rato, le toca lavadita, al rato mañana, o a ver si se escucha, que a veces sea harto aire, uy, bueno, nos vemos más para allá, porque sí, se soltó el aire, un cafecito, un cafecito, no, agarro un jugo, y hay unas cositas, bueno, ya regresamos de la tienda, y, me compré uno de esos burritos chiquitos, tres dólares, no, o no sé, de veras, ni siquiera, pagué 17 balos por todo, con este juguito, este no está tan chido, el de, el de manzana está mejor, me compré un burrito de este, es que la señora, yo le dije, deme un burrito, y me dio este, y yo cría este, pero, ya, y, dos egros, lo único malo, que todo es frito, pues vamos a darle, a la desayunada, ahorita nos vemos, a ver a qué hora les dicen, dando nuestra, nuestra carga, sobres, buenos días, muy buenos días, y si me ven con otra playa, es porque ya es otro día, hoy es viernes, 26 de, de mayo, no me dieron mi carga ayer, y esperemos que me den estadías, porque si no, si ya está cabrón, revisé el carro de volada, me marcaron, como hace una hora, para que fuera yo a cargar, pero me quedé dormido, y entonces, este, pero pues aún así, ya, que la es una hora más de diferencias, y ya, ya me la dieron, hasta otro día, no, pues nada, ya, vamos a dejar de encajarnos, y vamos a cargar, sobres, pues hay que regresar aquí, para que nos den nuestros papeles, y ya voy a ir por la caja del otro lado, porque no, no tienen la caja aquí, no, no me quiero meter, pero bueno, ya que, bueno, voy por mis papeles, y ahorita nos vemos del otro lado, pues ya llegamos, donde vamos a cargar, bueno, donde está nuestra caja, yo creo que nos van a, yo creo que van a salir los guardias, a recoger los papeles, y, y ya nos dan acceso, para allá adentro, sobres, ahorita nos vemos, cuando ya vayamos de salida, para pegarle duro a la carretera, ya, ya es tarde, hay que entregar esto del día, domingo en la noche, lunes, o sea, lunes a las 12 de la mañana, sobres, ahorita nos vemos, pues ya llegamos, donde están, donde tiene que estar nuestra caja, ah, ya la vi, aquí está de este lado, es esta la, 190, 490, pues nada, vamos a desen, lo vamos a enganchar de volada, y, ahorita nos vemos en la carretera, una fuga, vamos a pegarle a la carretera, a ver qué, qué nos prepara, yo creo que sí las vamos, hoy todo el día, mañana, y domingo, esperemos que sí, tienen mis sitios todos, mis sitios están todos, este, todas raras, porque, el día, el día domingo, en la noche, pues tengo que descargar, era el lunes, a las 12 de la noche, y luego, igualmente, el lunes, pero a las 7 de la mañana, tengo mi cita, hasta, hasta Maryland, del otro lado, es pasando Washington, yo no sé, esperemos que sí, la ramos, esperemos que sí, porque, la primera tirada, en Virginia, está retirado, son como, yo quiero pensar, que son como 4 horas, de camino todavía, 4, si no es que un poquito más, entonces, solamente que me descarguen, rapidísimo, ahí en, en donde voy a ir a, en el Walmart, en la primera tirada, y luego en la segunda, porque la tercera tirada, la tengo hasta el martes, a las 7 de la mañana, a Upstate Nuevo York, y creo que son como, serán como 6 horas, más o menos, creo que sí son como 6 horas, pero ahí, allá me lo puedo llevar, más tranquilo, porque más allá, a Upstate Nuevo York, y ahí donde estacionarte, y todo eso, todo el rollo eso, y aquí, ahí donde voy a descargar, en Maryland, pues, nunca he ido, pero, ya lo chequeé en el mapa, y no se ve que, que hay muchos lugares, para descargarse, entonces, todavía indica, que hay que trabajar de noche, sobre, nos estamos viendo, más allá adelante, que anda, que rollito, nomás era para, para decirles de volada, que este, no les voy a grabar, demasiado por acá, porque pues, esta carretera, es la misma, con la que bajamos siempre, para, la que bajamos, bueno, no siempre, en los últimos, dos, tres videos, donde bajamos para, Arizona, y luego de regreso, pues, es la misma, vamos a salir a Wichita, y de Wichita, vamos a subirnos a Kansas City, a la 70, y de 70, si todo derecho, St. Louis, y de St. Louis, vamos a irnos, las 64, a 74, todo la, para salir a Ketoki, West Virginia, y hasta finalmente, llegar a Virginia, entonces, no les voy a grabar, no les voy a grabar demasiado, ay, no les voy a grabar demasiado, entonces, este, voy a dejarles grabar, después de, bueno, ya saben, Kansas City, en St. Louis, todo eso, más todo lo grandecito, todo lo interesante, sobres, lo estamos viendo, que rollito, que rollito, ya estamos aquí, en Comingham, Kansas, estamos como a, media hora, más o menos, de Wichita, pero pues, pasamos aquí, a este, a este Love, está bien chiquitito, a echar diésel, y, a tomar nuestro, nuestro break, de media hora, tenemos nuestra coquita, y, nuestra comidita, también les quería enseñar, esta cosa, se acuerda, que cuando echamos diésel allá, en las pantallas, luego te dice, que si quieres agregar, algo adicional, pues, le pones que sí, y ya te metes adentro, agarras esto, y te lo escanean, y le dices que, que se lo cobren, a la bomba que estés, bueno, con Prime, verdad, le dices que te lo cobran, a la bomba, y pues ya no te cobran, se lo cobran directamente, a Prime, para que no lo estés apagando, de tu bolsillo, bueno, en caso de nosotros, que somos listos, pues, obviamente que todos, te lo están cobrando a ti, verdad, pero bueno, les quería explicar este, que anda, hay dos, hay tres tipos de, bueno, tres tipos, pero uno es, básicamente, como para tractor, y cosas mucho más pesadas, pero este está, este, el Diesel Defender, y otro que es, este, Diesel Tree, el Diesel Tree, la verdad es que, mi entrenador, me dijo, que lo usara en tiempos de, de frío, para que no se congelara el Diesel, y este es como, más como para limpiar, aquí atrás tienen las instrucciones y todo, pero es más como para limpiar, y ahorrar más en Diesel, según, limpia los inyectores, y le agrega un poquito de aceite, a, a los pistones, y limpia un poco, bueno, limpia el agua que tenga dentro de los tanques, y, y ahorras un poquito más de Diesel, según, también, aquí te dice, cuantos, cuantas onzas, para cada, cada cinco, una onza cada cinco galones, y, pues todo aquí, um, pues nada, nomás les quería enseñar este, como se lo echamos, bueno, este obviamente que se va directo, el, bueno, se los voy a enseñar, pero, es que hace harto ruido el, el termo, es que, el, la carga que traemos, es esta, está en Continuous Run, que significa que, va a estar corriendo todo el tiempo, entonces, bueno, ojalá y si me escuchen, bueno, pues no es gran ciencia, nomás es, empinárselo ya, el problema es atinarle, ay cabrón, bueno, este, lo que yo, les quería decir, es que, pues no sé, cada qué tiempo se le echa, yo se lo he hecho, pues, ah, no sé, tiene como dos, dos, tres meses que le eché, no sé si se echa, nomás una vez al año, pero, mi entrenador se lo echaba casi, casi más seguido, se lo echaba, bueno, las veces que yo estuve con él, que digo que fueron como tres meses, se lo echamos como, sí, como dos veces, dos veces lo echamos, pero no sabré decirles, pues, exactamente, que cada, cada qué tiempo se tiene que echarle, ay, y pues compro dos, y siempre, le echo uno, hay uno más chiquito, pero pues hay que comprar cuatro, y así no regas, pues mucho, pero pues no se regó mucho, y así, igual le echas del otro lado, pues nada, este, ahorita nos vemos, le voy a acabar de echar este del otro lado, y, voy a comer, y ya cuando acabo nuestro break, le vamos a pegar otra vez a la cartera, nos estamos viendo, sobres, pues ahorita ya vamos pasando a otra báscula, ahora sí me salió el verde, miren, me salió el verde, y en esa maquinita que ven arriba, ese es el que te da el, pues si, si te puedes pasar la báscula, o no te puedes pasar, ese ya te marca, cuando vas pasando, este, cuando estás como, punto, cero, punto dos millas de, de donde está la báscula, bueno, de donde está la, como tipo pistolita, ya te marca, si te metes a la báscula, o no, aquí esta báscula está cerrada, pero, este tampoco tenía las, las, como las, placas, abajita en el piso, pero, le vamos a pasar más, más este, más básculas, entonces no hay falla, ahorita, ay, cuál, cuál falta, la de Missouri, vamos a pasar la de Missouri, y, ahí esas, yo sé que la de Kentucky, a fuerza, tenemos que entrar, entonces, a lo mejor, y si, también las puede grabar ahí, ya pero, bueno, no, no es cierto, todavía nos faltan dos horas, para manejar, pero, ya estamos aquí, cerca de, de Kansas City, y de ahí, este, ya casi nos vamos a trepar, en la 70, estamos ahorita en la 4, ah no, estamos en la 35, vamos a entrar a la 4, 35, le damos, que es el libramiento, a ver, aquí estamos en, a donde cargamos, este, cuando fuimos a Colorado, y, bueno, estamos en la 35, vamos a brincar a la 4, 35, y de ahí, nos vamos a, a brincar a la 70, y ya todo es a derechito, para, 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 para St. Louis, St. Louis, y, de ahí a la 64, sale, ahorita no estamos bien, donde nos vamos a quedar, el día de hoy, así se ve el tráfico, aquí en Kansas, en Kansas City, estamos como, a unas, más o menos, 10 millas, hasta llegar a la 70, un poquito más, y, pues, les quería enseñar aquí, como, como se mueve el tráfico, no es un mero punto, porque son las 5, 49, pero, si este, si hay tráfico, pero si fluye, eso es lo bueno, si está fluyendo, le están dando todos parejitos, y vamos a agarrar esta, la 470, oye, tengo una pregunta, no sé por qué, o qué es la diferencia, de, pues, de Kansas, de estas ciudades, que si, si fluye el tráfico, ya sea, si Kansas, Texas, todas esas, bueno, a lo mejor, no todas las ciudades, de Texas, pero la mayoría, la mayor parte, pues, fluyen rápido, fluyen, o sea, no están detenidos, a otras, como, como, hasta donde vamos a ir, a Maryland, todo eso, cuando ustedes lo vean, van a, ay, quiero pasar para allá, pero, espérenme, este, ciudades como estas, o, o si, pues así, como, ahorita, porque está fluyendo muy rápido, Kansas, pero, también hay Texas, este, Austin, a lo mejor, un poquito Dallas, Dallas, si se atasca, muy feo ahora, pero, no sé, hay, hay, hay muchas ciudades, ahí, que también fluye muy rápido, el, el tráfico, pero van a ver, y son los mismos carriles, seis, cinco, seis, cinco carriles, van a ver, ahorita vamos a ir a Maryland, se hace de cuatro, cinco carriles, pero se atasca mucho más, será porque hay más población, o, o porque, o por el, el, ¿qué se llama? este, la velocidad límite es mayor acá, aquí ahorita, es a 65, yo sé que en Maryland, es a 55, entonces, pues no sé, no sé, entonces es mi curiosidad, de por qué, si, ha de ser más, porque hay más gente, ¿verdad? Pero, pues no sé, ustedes ahí dejen en el comentario, para, para los que sí saben, que show, ya estamos en la 470, y, esta, esta está más light, está más light por acá, porque ya la, la 435 estaba más, este, como que había mucho más tráfico, ¿verdad? Y aquí ya está un poquito más calmada, pero, pero, pero igual, si, si hay bastante tráfico todavía, estamos a, a ver si estamos como a 10 millas, para salir a la 70, y, pues nada, ahorita le vamos a dar, de ahorita que nos incorporamos a la 70, yo sé que todavía hay un cacho, que todavía se pone un buen tráfico, y, y, que ya es tono raro, está ahí un buen cacho, que se pone de tráfico, ahí en, sobre la 70, que es, se harán como unas 10 millas, un poquito más, que se pone el tráfico, hasta llegar al Chie, y ahí como que ya se calma, ya se calma el tráfico, todo de Kansas, porque ya, ya viene siendo más como, los outskirts, o los suburban, los, sí, los, este, suburbs, o, ¿cómo se dice en español? Este, las, bueno, ya se hacen, pueblitos más chiquitos, entonces ya no, ya no hay tanto tráfico, creo que aquí ya se, empieza a convertir, en dos carriles, y ya, no sé, ¿qué onda? se hace más tráfico, por allá, se ve que todos, están yéndose para la derecha, toda la 40, la 60 está libre, se ve, oigan, les quiero enseñar algo de volada, esta raya, cuando ustedes ven, que se está cortando, bueno, para los que no saben, ¿verdad? obviamente, los que son traileros ya, de la vieja guardia, pues ya, obviamente, ya saben, los truquitos, o lo que significa, la carretera, las rayas, que significan, y todo eso, pero los que no saben, las rayas, cuando ustedes ven, que se empieza a cortar así, como ahorita se ve en la derecha, significa que ya va a salir, ya va de salida, o esa, esa, este, ya va de salida, esa, ese carril, o que ya va a terminar también, este, también hay varios más, ahorita entre, entre que vaya lloviendo más, se lo voy a ir grabando, pero ese es uno, uno de los, muchos tips, o, bueno, no tips, sino, como leer la carretera, también, la raya amarilla, siempre, siempre va a estar a tu izquierda, si de pura casualidad, algún día ves, bueno, no de casualidad, si algún día ves, la raya amarilla, a tu lado derecho, significa que estás yendo, en sentido contrario, ten cuidado, porque, pues, aquí en el YouTube, hay muchos videos, de carros, trailers, que están en, que vienen en sentido contrario, y, pues, es muy peligroso eso, eso pasa mucho de noche, también, porque, pues, a veces no se ve bien, ¿verdad?, y a veces no agarra la salida que es, entonces, tengan mucho cuidado, eso es muy peligroso, y ya ahí, cualquier cosita que, que vaya lloviendo en la carretera, que antes que yo no sabía, y que lo fui aprendiendo, pues, igual se lo voy a ir dejando, ahí está poniendo el trafiquero, pero, ya vamos a salir, ya está aquí la, la 70, más para adelante, y, ya salimos de todo el tráfico, nomás de repente, aquí hay un laguito, miren, se ponen a pescar, o no sé, cosas de blancos, que hacen sus fiestas de botes, quien sabe que en Chicago, ahí, pero ya, eso es todo el trafiquero, ya, de aquí para allá, está todo tranquilo, el pecho está, 5, 10 minutos de acá, y ese pecho está gigantísimo, bueno, hay dos, está el CA de mano izquierda, y el pecho de la mano derecha, el pecho, obviamente, está más grande, hay como, para 500 carros, o un poquito menos, pero sí está grande, pero nosotros todavía le vamos a dar, otra hora y media, más o menos, ya nomás nos quedan, 2.56, pero como, hay que darle, o sea, hay que chuparnos, un poco las horas, sale, ahora sí, nos vemos donde nos vamos a quedar, el día de hoy, también echarnos un baño, porque, me cambié mi playera, ahí, donde me quedé ayer, no había baño, ya vamos a pasar por otra báscula, les dije que ahorita les iba yo a grabar, hasta que llegáramos a, donde nos vamos a quedar, pero, no sabía que había otra báscula aquí, y pues de una vez se los grabo, a ver si nos meten, y creo que no, está cerrado, entonces, suerte para la próxima, que chau, que chau, ya llegamos, ay, que iba a adoptar, este, ya llegamos, este camarada de aquí al lado, se, se metió de frente, pero no hay falla, porque, ahí, sale, derechito, entonces, esperemos que no nos peguen, cuando se vaya, ya se acabó el día de hoy, vamos a echarnos un baño, vamos a agarrar algo de comer, que otro, que otro, que otro, que otro, me iba a llevar allá afuera, como llegamos, pero el problema, como les digo, está en, en canseño, es esta cosa, entonces, se va a hacer un montón de ruido, voy a revisar, el carro, ya saben, si no hay nada atrás, o, o x cosa, y, pues nada, mañana le vamos a dar a, a St. Louis, estamos como a 3 horas de St. Louis, vamos a echar diesel ahí, igual vamos a tomar nuestro break, y, de ahí, ya nos montamos a las 64, y todo derechito, hasta, hasta, Kentucky, creo que es donde sigue, y de ahí, a West Virginia, y de Virginia, pero, pues ya, vamos a ver qué show, nada, nos vemos mañanita, y, a ver qué nos prepara, sobres, muy buenas noches, muy buenas noches, este, nada más quería grabar rápidamente, lo que es dormir con el termo, son las dos y media, dos y media de la mañana, y así, suena toda la noche, está en, en Consenuas, entonces, no deja dormir a gusto, ahí disculpen, si no estoy grabando bien, pero solamente, si es que piensan venir, a Prime, o si están pensando, en dormir a gusto, este, no van a dormir a gusto, sobres, nos vemos, tempranito, sigue durmiendo, ¡Suscríbete!